Nace como de muy niña, tú sabes que los talentos los da Dios, los dones y bueno, el don de cantar, nació conmigo, muy chiquita quiero, tengo la ilusión de pronto de hacer algo más allá, yo creo que todos en algún momento como niños soñamos algo así como grande, cualquier cosa, actuación, no sé. Cuando estaba muy chiquita le expreso a mi mamá como ese deseo, ¿no? De mamá, quiero tocar guitarra, cuánto me gustaría mi voz, estaba muy chiquita, pero éramos muy supremamente, muy limitados, éramos muy humildes, muy pobres y ella no lo vio ni siquiera como una carrera para mí o no lo vio, no vio la posibilidad de poder de pronto darme para poder hacerlo. Entonces, yo sencillamente lo vi, desde ese momento lo enterré y lo vi un imposible para mi vida. Entonces, ya, de ahí murió. ¿Cómo viene a revivir ese muertico? Pues, ¿cómo lo volvemos a sacar al aire? Estoy en un momento de mi vida muy lindo, tengo un matrimonio muy bonito, hijos universitarios, tengo una chiquita de seis años, tengo negocios en Estados Unidos, estoy bien, digamos, ya estoy en una edad donde tú piensas tan diferente, más maduramente, y digo, bueno, pero se me empezaron a dar unos flashbacks. Ya el tren se está quedando, ya el bus se está quedando, hago una promesa a Dios que, aunque sea para él, voy a hacer una canción algún día de las idas mías a Israel, y se lo prometo. Entonces, después, bueno, a él no le prometas y no le vas a cumplir, dice su manual de vida a la Biblia. Entonces, todo se juntó. Mi edad, que es una edad madura, con la promesa que le había hecho a él, a mi padre Dios, entonces todo ahí empezó a hacer clic, 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 y ya, o sea, ya me rendí. Y estamos aquí ya con seis producciones, estamos trabajando en la séptima. Salgo por la falta de oportunidades, y empiezo a explorar muchas cosas, empiezo a explorar en Bogotá, por aquí, por allá, y principalmente en ese momento el deseo, el motor, la gasolina, es ver cómo mi mamá estaba mucho, ella estaba muy, muy, muy necesitada, y yo adoraba a mi mamá, pero de mi corazón, ella fue una excelente mamá, nunca, lo que hubiera, pero ella siempre fue como muy ahí para nosotros, ¿no? Y precisamente, ella fue mi primera aspiración de poder querer salir adelante, o sea, no tenemos, no podemos, quisiera darle a mi reina lo que ella quiera. Decido emigrar, decido emigrar, y en estos momentos vivimos una inmigración masiva, estamos viviendo una inmigración masiva en Estados Unidos. Yo, pues, ya por los años, y eso, soy ciudadana americana, pero, al igual que muchos están llegando ahorita, yo llegué a dormir en el piso, claro, rentan cuartos amoblados y todo, pero yo no tenía un perro, un gato, un ratón que me esperara, un padrino, un primo, un tío, nada. Entonces, de dormir al piso, a ser empresaria, poder decir, tengo mis negocios allá, para adelante, si se puede. Él tiene un plan para tu vida, lo tuvo para mi vida, lo tiene para ti, para ti, lo tiene para todos. Hay que confiar en Él, entregarle cada día, y verdaderamente tomarnos de la mano de Él, porque Él es el único. Los posibles los haces tú, pero ¿cuál es tu meta, tu cúspide? Porque los imposibles le pertenecen a Él. Esos imposibles, Él los va a ayudar a cumplir. Entonces, no se me bajen, no renuncien. Ese es el secreto, estar con Él, confiar en Él y caminar con Él. Cuando decido, bueno, ya este es el tiempo, vamos a empezar, vamos a hacerlo, llamo a mi primo, que es dueño de Estudio 5 en Bucaramanga, y él está en este mundo de artistas, de bailarines, de actuación, toda la vaina, ¿no? Entonces, él conoce a Máfe Álvarez, que es Aria Fénix, que es una cantante humanguesa, está Estefano Manrique, que es productor, que es su novio, y ellos muy lindos, me conecta mi primito con ellos, y con ellos empezamos todo, ¿no? Yo los llamo y entonces les digo, bueno, empiécenme a empapar de eso. Ellos no componen cristiano, ni gospel, nada de esto, pero pues yo quiero dejar un mensaje diferente. La otra música es espectacular, pero ya hay demasiados cantantes que hacen lo que a ellos les fascina, y lo que a mí me fascina es dejar un mensaje un poco diferente, ¿no? Entonces, para ellos siempre, el quien va a escribir para ti, te hace una entrevista, porque es lo que tú quieres dejar impregnado en un papel, en un oído, en una vida. Y entonces, todos son mis vivencias. Lo que ellos me han ayudado son mis vivencias. Entonces, ellos son como mi primer grupito de trabajo con lo que empiezo. Pero mi primera producción la hago con Damian Torres, que es, él estuvo aquí en La Voz, trabajó con Carlos Vives, y en este momento está radicado en Miami. Con él hago mi primera producción. Y ya tengo también dos producciones con Juan Botello, que está radicado en Texas, que es quien trabaja con Alex Campos, tiene cuatro Grammys, y eso le doy gracias a Dios, porque son gente que abrirme la puerta a mí, pues, ¿quién soy yo para que me abran la puerta? Y todos estos profesionales maravillosos han trabajado conmigo. Como Mafe y Estefano me están ayudando, yo les digo, mira, yo quiero es esto. Porque ustedes me pueden componer lo que ustedes ya componen, pero yo quiero es dejar este mensaje. Tiene que ser algo de esto y de lo que yo he vivido, de mi vivencia, de lo que yo gozo con Dios. Y no estoy limitada, no soy cuadriculada, que tengo que hacer esto. Obviamente me encanta más la balada pop y es por lo que me voy a encaminar un poco más, pero no me voy a cerrar un merengue, un tropical pop, una salsita, lo que venga, me encantaría. Siempre y cuando sea el mensaje que yo quiero dejarle a todos, ¿sí? Que es un mensaje de esperanza, de fe. Y bueno, entonces también le digo, ay, Mafe, me encantaría, no me importa, también puede ser un reggaeton. Y entonces vienen ellos divinos y me hacen este reggaeton fabuloso, chico, súper chévere, donde habla de esto, ¿no? De que esta fue mi vida, todo un reto de irme, de todo esto. No te confía en él, no te bajes. Dale la oportunidad, o sea, deja de empujar ese carrazo del año y móntate a manejarlo con Dios, que es más fácil. Y eso es como el ejemplo muy grande. A veces empujamos demasiado ese carro, no sabiendo que lo tenemos y es un nuevecito. Móntate con él, dale la oportunidad, trata con él a ver cómo te va. El video se da precisamente, vuelvo, cuento con mi hermanito menor, que es mi primito, nos criamos juntos y él es un súper profesional haciendo obras de teatro, él es súper profesional en Santander y bueno, le digo, bueno, vamos a hacer el video, ta, ta, ta. Entonces él es como el cerebrito de todo, ¿no? El diseñador de todo y bueno, se nos da, gracias a Dios, y pudimos grabarlo no solamente aquí en Bucaramanga, sino con maravillosas temas del Teatro Santander, escenas en el Teatro Santander, que es un honor, un privilegio, que eso fue increíble, muy lindo. Y con un equipo muy chévere, que son amigos de mi primo, de Saiz Gualdrón y nada, pero él fue definitivamente el que se la cabeció pues toda y se me da, se me da mi primer video. Entonces, por favor, vayan, chequen, gócense la canción, el video está muy lindo en YouTube como Jaina Fern, J-A-Y-N-A-F-E-R-N, que es mi apellido, y también lo mismo Instagram y TikTok. Ahí siempre están viendo shorts, están viendo las novedades, mi tercera canción que viene el 27 de julio, no se lo pierdan. ¡Gracias!